Bueno, primero que nosotros como Universidad Mayor de San Andrés hemos pedido que el decreto se convierta en ley, en ley que garantice lógicamente el compromiso del gobierno a través de este instrumento tan importante que da credibilidad al propio gobierno y da también certidumbre a la población boliviana. En ese sentido también habíamos pedido nosotros como Universidad que seamos respetuosos de la unidad del pueblo boliviano y se va a emitir ya la ley, me parece muy bien, eso da seguridad ciudadana, da seguridad al gobierno y da certidumbre en un futuro cercano en cuanto a la distribución de la coparticipación en cuanto a la población. Y respecto a los escaños, bueno, esperaremos que el órgano específico tenga y interprete esta ley para poder solucionar o ver alguna forma de distribución de escaños. Yo creo que el presidente va a asumir su responsabilidad y como una persona comprometida con el decreto tendría que emitir de forma inmediata.